¡Ay, ay! Ronnie Chalcampi y va con mucha responsabilidad. ¿Tienes la pichada, no? Sí. ¿Qué opinas, por favor? A ver. ¿Está grabando, no ves? Sí, es personal. No se preocupa. Es personal. Para un blog que estoy haciendo. ¿Está perdido? ¿Está perdido, por favor? ¿Está perdido, por favor? Mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Llegamos muy temprano. Uno de nuestros compañeros era miembro de mesa. Responsablemente llegó temprano. Le acompañamos. Y de ahí fuimos cada uno a los lugares de votación. Y ya nos vamos a votar. Ronnie Chalcampi va con mucha responsabilidad. Hola. ¿Qué pasa, chica? Lo puedo pasar, ¿no? Sí. Sí. Sí, es personal. No se preocupa. Es personal. Para un blog que estoy haciendo, no le estoy firmando el video a nadie. Es personal. Es un blog. No se preocupa. No se preocupa. Cualquiera, ¿no? Menudo. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Aquí, hasta el otro. Insisto, es por lo que me entendí, no presidencia de la Unión. Aquí, con esperanza. Y va a doblar. Ya nos fuimos a votar, voto responsable, ahí también con los amigos, con mi papá. Les voy a mostrar un poco de cómo es mi distrito y cómo es acá. Acompáñennos. Ya nos vamos a tomar desayuno, después de votar y todo. Acá está. ¿Qué vamos a pedir? ¿Un caldo? ¿Caldo de gallina? ¿Señor, hay caldo de gallina todavía? Sí, hay caldo de gallina. Ya. Estamos en el supermercado de mi distrito de Paras, sección comidas. Y así se come. Y la feria estuvo muy diverso, grande, con todos sus productos. De acá, de la zona. Había que rico la fresa, la guinda, la tuna, queso, cachipa. Lo de menos. Siempre, siempre en los lugares como este, en cualquier lugar que se va al campo, encuentras de todo. ¿Cómo se llama? Chimango. Chimango. Vamos a comprar Chimango. Póbricalo. Aquí te paras. Van a tu lado de la agua. De hecho, me empare. Ahí. Ahí te voy a escuchar. Mientras estoy caminando me encontré con mi tía, mira. Con mi familia. Ahí está. La tía, la tía. Ahí también la tía también. Allá. Ahí me encontré con la familia. Ah, con la familia. Ah, con la familia. Ya estamos de vuelta a casa, ya nos vamos a Huamanga. Después de cumplir el rol de electorado, ¿no? Tranquilo, pasamos muy bien. Siempre ahí encontrándome con los amigos. Síganme en mis redes sociales. Espero que les haya gustado este video. Y estaremos viéndonos en el próximo video.